Hemos sido siempre amigos y ahora siento algo que es totalmente nuevo Después de tanto tiempo al fin abro los ojos y veo que siempre estás junto a mí Puede ser tú y yo, nunca lo imaginé Puede ser que si más de ti me enamoré Puede ser que estuviste a mi lado y nunca lo vi Puede ser realidad, eres tú, eres tú Tú y yo empezar o yo no empandar, puedo verlo en tu mirar Oh, es real, eres tú, solo es tú y yo Puede ser, es real, es real Puede ser tú y yo, nunca lo imaginé Puede ser que si más de ti me enamoré Puede ser que estuviste a mi lado y nunca lo vi Puede ser realidad, eres tú, eres tú Puede ser realidad, eres tú Eres tú, eres tú Yo te sé Puede ser realidad, eres tú Puede ser realidad, eres tú Puede ser realidad, eres tú